y quedan cuatro gimnastas, Rafael y Bedenieva, Kalein y Panajota Litra. Y andouer du poumon à mon père tu t'en souvienes ? Yimpostas, Rafael, Rafael Quants et, quand et , et, tu cesses tes avances ¡Gracias por ver el video! La mejor con diferencia Es que sobresale Y no sale especialmente contenta Porque ha habido un par de modificaciones La estamos viendo mucho más Expresiva Incorporando elementos nuevos Mantiene una concentración